¿Cómo se viene el año que viene? ¿Cómo va? ¿Todo bien Martín? Hola, todo bien. Bueno, cuénteme, ¿cómo estuvo el año? ¿Complicado? Sí, sí, la verdad que sí, 2018 fue un poco complicado, recuperando lesiones, más que nada. Me tuve que someter a una intervención quirúrgica en el tren de Aquiles, que estaba un poco lastimado por todo el trajín de lo que fue Río y competencias posteriores. Pero bien, esperando volver con todo para el 2019. Bien, ahí está. Los otros días yo hablaba un poco con Zamora también, de cómo uno, un deportista profesional, de élite, como lo sos vos, que de alguna manera debe ya tener en su cabeza de que existe la posibilidad de una lesión, pero cómo eso se toma, o cómo lo toma uno y cómo lo trabaja en su cabeza, que efectivamente, bueno, se lesionó, hay que parar, hay que ir, y ahí después hay que recuperarse, que eso lleva un tiempo, y más un tendón de aquiles. Claro que sí, al principio es complicado porque querés volver enseguida, todo el tema de que estás prácticamente haciendo eso y concentrándose para entrenar a gran nivel, pero a medida que va pasando el tiempo te vas concientizando y mentalizando en hay que recuperar primero para volver más fuerte después. Claro, capaz que, puedo decir, bueno, la recuperación es tan fundamental como mismo el ejercicio cuando uno está en competencia o cuando uno entrena también, porque después hay que llegar bien, hay que, cuando se vuelve, se tiene que volver bien. Claro que sí, a este nivel estás constantemente hilando fino dentro de lo que es la sanidad física de cada uno, entre prevenir una lesión, cuidarse de determinadas cosas, entonces está ese riesgo siempre. Justo ayer estuve con Emiliano Laza en la pista de atletismo también, y veníamos hablando de todo ese tema, que cuando llegás a un determinado nivel el cuerpo se somete a tanta fatiga, tanto cansancio. Tanta exigencia. Exactamente, entonces estás ahí entre, caminando en una línea entre estar sano y no, así que es un poco complicado ese tema. Bien, bueno, y entonces ahora te estás recuperando de esa operación, estás entrenando de a poquito, ¿no? Sí, sí, ya hace cuatro meses de la operación, que fue a finales de julio, y bueno, la doctora en la última consulta que fue hace un par de semanas me dio el visto bueno para empezar a moverme de a poco, como te dije, vamos día por medio, cada tres días iniciando pequeñas corridas, metiendo bicicleta, fortalecimiento, ejercicios que nos permitan seguir mejorando y rehabilitando todo lo que sería, porque más que nada un tema tendinoso es mucho más complicado que un tema muscular o a veces articular, ya que la recuperación lleva mucho más tiempo. Y ya, bueno, y eso ya pensando, en el año que viene, ¿cuándo sería lo óptimo para que vos digas, bueno, me voy a meter en una competencia, a empezar a buscar números? Bueno, más que nada hablando con mi entrenador y con Leonardo Schiabone, que es el deportólogo que me atiende, pensamos que en diciembre, enero, ya podemos hacer una continuidad de... Ahora, este diciembre. Exactamente, ya prácticamente terminando el año y empezando el 2019, haciendo una continuidad tranquila de varios días seguidos de entrenamiento con un volumen habitual al que veníamos haciendo en un periodo base y apuntar lo que sería marzo, abril, mayo, donde están todas las competencias importantes, lo que sería en pista para intentar clasificar a los Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos y pensar en correr recién sobre fin de año de 2019, maratón para intentar clasificar a Tokio. Ahí está, eso sería como tu año de hoy, pensando hoy, apuntando a la competencia internacional y sudamericano, lo primero. Claro que sí, como nosotros siempre clasificamos objetivos primarios y secundarios, esos vendrían a ser los primarios, después pueden surgir otros secundarios que se van viendo sobre la marcha más que nada, pero el objetivo es prácticamente llegar bien a 2019 sobre fin de año y correr nuevamente maratón posiblemente en España. Ahí está, porque eso después también es lo que te exige para entrar a Tokio, ¿no? Exactamente, ahora están evaluando o hacer un cambio en el sistema de clasificación donde no solo se evaluará el tiempo o la marca que te requiera dicha clasificación, habrá que hacer determinados puntajes, posiciones, competencias importantes, todo eso va a llevar mucha relevancia a la hora de clasificar, entonces va a estar creo que un poco más complicado, pero a la vez va a ser un poco más justo en algunos ámbitos. Claro, ahí está, porque claro, vos tenés que llevar un nivel durante todo el año capaz y no solamente para una competencia particular. Exactamente, justo eso hablamos ayer con Emiliano, que lo que apunta es a que los deportistas de gran nivel no se achanchen o no se queden cuando ya hicieron su clasificación, se mantengan en un periodo activo de competencia, entonces eso va a ser un poco más parejo a la hora de otras personas que clasifican sobre la fecha o sobre el tiempo límite, entonces eso va a ser un poco más equitativo. Claro, bien, entonces después ya tus marcas serían en lo que reste del 2020 antes de los Juegos Olímpicos. Exacto. Y va a estar... Sí, 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 pensamos hacer la primera instancia, como te dije, sobre fin de año y el año que viene y tratar de repetir lo que sería sobre 2020 mismo, puede ser en febrero, abril o mayo, que eso lo evaluaremos más que nada sobre la marcha. Y Martín, además de correr, este año hizo un curso de gastronomía, es un... A ver, contame eso, porque uno si lo sigue en las redes sociales, él está continuamente poniendo cosas que le parecen riquísimas, parecen riquísimas, yo creo que le deben salir riquísimas. Bueno, sí, sí, aproveché este año inactivo deportivamente para enfocarme en algo que me gusta primero que nada que es comer y bueno, descubrí que se me da bastante fácil la cocina y realicé un curso de repostería profesional. Repostería profesional. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, por suerte lo aprobé con muy buena nota, la verdad que contento, aprendí mucho y bueno, esperamos seguir dentro de lo que sería la gastronomía, posiblemente no este año que viene, pero más que nada por el calendario deportivo que se viene, como mencionamos recién, pero a futuro dedicarme un poco a lo que sería la cocina. Ahí está, y también pensando un poco en el futuro de uno, cuando capaz que ya correr no sea de manera tan profesional. Exacto, exacto, yo creo que podría coronar mi carrera deportiva yendo a Tokio y creo que después de ahí me lo tomaré como algo más recreativo y apuntar a otras cosas, como venimos hablando. Ay, bien, bien. Martín, muchísimas gracias. Éxito, lo que se viene, buena y término de recuperación. Vamos a estar, obviamente, el año que viene pendientes de todos los atletas, los deportistas olímpicos, a ver cómo les está yendo para después verlos, ojalá a todos en Tokio 2020. Sí, sí, gracias a ustedes y bueno, contento por esta oportunidad. Gracias, gracias Martín. A ver si comemos en algún momento, algún mafi o algo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, fue muy sobre la marcha esto, si no, traíamos la vianda. Ay, faltó la vianda, así que para la próxima vendrá.